Me da terror que me descubra mi celular No se me escape el nombre de ella en cualquier momento No se dé cuenta que mi ropa o la piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que me miento Tengo la coraje de ser el pez que se trajo en la suena Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de los ángeles al mismo tiempo Deuda alguna se ha sido mi vacía del error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que no está atormentada y me alimenta el lento Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón repartido es un derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del cielo Con los labios hambrientos de comer Y la mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos y moriría sin ella Siento un vacío por dentro Aunque me está consumiendo Mi corazón entiendo el daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Corre que mi corazón repartido es un derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del cielo Con los labios hambrientos de comer Me lo sabes La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos y moriría sin ella Te amo a las dos Gracias por ver el video.